¡Uy! ¡Uy! ¡Un Nash! Esto va a ser una huevada. Esto va a ser una huevada. Bueno, recién estoy aprendiendo, o sea que me van a ver perder rico. Me van a ver perder rico, pero al menos trataré de aprender cómo hacer con este personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No salió a mi! ¡No salió a mi! Puta madre, no salió mi sub No puede confirmarlo Yeeey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Ah, ok! Ok. Estaba pensando que iba a lanzar su bendito vitrigro, no es. Está bien, buena pelea, buena pelea. ¡Ese tiene tres barras y se la ha quedado! ¡Ese tiene tres barras y se la ha quedado! ¡Fuera! ¡Estás perdonando! ¡Vo a la gente! ¡La gente se olvida! ¡Suscríbete! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! puta madre bien ah, me doce ay, que fue? que fue con este juego? parece que entró en super y nada ah, ok buena pelea, está bien ay, ese, ese tío ah 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 ok ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que río! ¡OK! 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 ¡Está bien! ¡Se disfrutó esa! Esa sí la disfruté bastante Con cuidado Siempre es súper defensivo Por eso siempre tienes que... Todavía no estoy muy seguro de cómo ganarle Sé que le encanta saltar hacia atrás Porque tiene un montón de cosas seguras ¡Chun Lee! Vamos a ver... Creo que son los personajes con los que menos he jugado Puta, este es el entrenamiento feo La verdad es que... Tengo que aprenderme de todo Round 1 ¡Flight! ¡Ethan de todos ...¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Y, tí, tí! ¡Y, tí, tí! ¡No! ¡Hack! No puede ser Oh, esa no sabía, esa es una mena que no sabía Esa es una mena que no sabía Ah, que rico Que rico La única forma que aparezca hubiera tenido que hacer salto neutral, pero no a distancia suficiente Porque si lo hubiera cubierto de todas formas probablemente hubiera muerto Con solamente el chip No, puta madre Quería aprender más de Chun-Li Slime plateado Muy bien, vamos a ver que tanto sabe Realmente sabe bastante, probablemente es el mejor Probablemente es Es señor Diego Señor Daigo ¿Va a ser algo? Puta, es como se pudiera verme Ok Vamos a ver así, sacos Si se pone el día con lo que estoy haciendo Vamos a ver Pues vamos a ver No salió No me salió super Qué desgracia Todos tenemos que aprender Yo estoy aprendiendo A mí me está sacando la miedo ahorita El rico parry El rico parry El rico mire No salió super Neto, pásame tu Tu edi para adentrar Para mudarte al lobby Para jugarlo en un ratito Después de grabar tanto Joan, ¿sabes cuál es el juego ¿Cuál es la pelea que quieres ver? La pelea que sí es hype Revisa 2012 Evo Finals King of Fighters 13 La pelea de bala La pelea de bala Es tan hype Concha su madre La gente está que se loquea feo Me acuerdo cuando lo hice Oh puta Qué rico Y queríamos la revancha Pero creo que no sucedió mucho No hubo revancha Porque ahora se tuvo que regresar a México Ay no No La cae Malo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!